Bueno, como lo he mencionado, de pronto lo he contestado dentro de las mismas anteriores respuestas, claramente para mí la escuela activa es vital, ¿sí? El aprender, ese trabajo colaborativo que me genera saberes, me genera momentos de autoaprendizaje y aprendizaje colectivo entre los mismos niños, pues es fenomenal. Bueno, eso da un resultado primero de impacto y unos resultados que empiezan a generar procesos más seguros en la apropiación de los conceptos y le permite al estudiante entrar en ese terreno humano de la pedagogía que se ha olvidado, ¿sí? Que es el entender por dónde va él y qué le puedo ayudar, a qué le puedo aportar y qué me puede aportar el otro a mí. Que ese es el proceso de educación y de construcción para sociedad que se debería dar en cualquier espacio. Todo tiene sus pros y sus contras y obviamente en toda aula se presentan situaciones que como docente te hacen pensar, bueno, por aquí no fue. Y habrá momentos en que haya que tomar algún aspecto específico de otro tipo de corriente que nos ayude en el momento y que nos saque de pronto del caos que se haya presentado en ese momento. Y lo digo porque la escuela activa si bien tiene esos beneficios, pues también habrá momentos en que no funcione muy bien y haya que como que retomar algún tipo de elemento metodológico que nos enganche nuevamente al grupo, que nos permita como que volver a restablecer el proceso. Porque definitivamente los momentos de aprendizaje son diversos, son múltiples, dependen de la población que tienes, depende del lugar que tengas, del contexto en el que estás, de los elementos que se te brinda para poder trabajar ese proceso educativo con los chicos. Y en el arte, pues ni hablar. Es sencillamente todo, todo hace la diferencia. Y ahí es donde el docente, pues la recursividad y su formación hace que tenga que reaccionar para que precisamente no se desboque ni se desborde ni se pierda de alguna manera el proceso de aprendizaje significativo que se pueda estar dando y que por algún momento, algún motivo, perdón, podría tratar de truncarse. Y eso pasa porque son procesos cotidianos, porque los seres somos cambiantes, movibles y todo el tiempo, pues la enseñanza no es igual, ¿sí? Y los grupos, como repito, no son iguales, pues te van a generar diferentes situaciones en las que vas a tener que reaccionar rápidamente. Pero en mi caso, definitivamente sí, la escuela activa es una escuela beneficiosa para los procesos formativos de los estudiantes, en cualquier contexto, me parece a mí.